El local Las Burbujas de Mall del Sol contó con la visita de Silvina Lemi, Brand Manager de la marca Pestañas Andrea, quien dio a conocer las características con las que cuenta la marca. Entre ellas, pues, que la mujer de manera rápida y sencilla pueda lucir una mirada más elegante. Veamos. Con más de 20 años de presencia a nivel mundial, la marca de pestañas Andrea es ideal para toda aquella mujer que desea realzar su mirada con un toque elegante y cómodo, inspiradas para ser utilizadas tanto en el día como en la noche. Y lo que tiene de especial es que es de pelo humano, sin brillo, y tiene diferentes formas, diferentes tipos, colores, que se adaptan para cada mujer, para cada mirada y para cada ocasión. Incluso cualquier tipo de edad, puede ser desde niñas que van a bailar y quieren tener una mirada realzada, hasta mujeres que por ahí son madrinas de un casamiento y esa noche quieren estar más que bonitas y radiantes y completan su maquillaje con una buena pestaña. Debido a su gran aceptación en el mercado, las pestañas pueden ser encontradas en diferentes tamaños, volúmenes y colores, que te permiten realzar la mirada como tú desees, ya sea desde la parte exterior o inferior. Esto es lo que permite es realzar cada parte del ojo, según el tipo de ojo y de mirada que tenga cada mujer. Andrea tiene una variedad tan grande de modelos, que te permite que en la mañana cuando vas a trabajar, por ejemplo, si vos querés tener un maquillaje fresco durante todo el día, te podés poner una base, un corrector, una sombra y una pestaña suave, delicada, de poco cabello, de poco volumen, corta, que solamente te mantenga fresca la mirada y estés todo el día arreglada. Silvina Lemmy, brand manager de la marca, asegura que pensando en que sea un complemento de la belleza de la mujer, la goma con la que trabaja Pestañas Andrea es ideal para todo tipo de ojos. Es que tiene dos tipos de pegamento o adhesivo, uno que es transparente y uno que es de color negro. También tenés dos tipos de presentaciones básicas, una es en banda, en franja, entera, y tenés también de agrupitos. Una mirada más elegante, fuerte, pero sobre todo llena de mucha vida es lo que ofrece Pestañas Andrea 100% natural.